Bueno, vamos a la información. Lo que comentábamos hace un momento, la empresa regimentana PASA, que también se dedica al negocio de la basura y que ya tenía la concesión del relleno sanitario, parece ser que se vio obligada a intervenir en esta etapa de transición del servicio de recolección de basura en León antes de que se formalizara el nuevo título de concesión que también van a recibir ellos y que va a entrar en vigor dentro de 90 días después de que se aprobó el fallo. Tendrá dos de las tres zonas geográficas de la ciudad, precisamente las que tenían red de colector también de Monterrey. Sin embargo, parece que para la etapa de transición PASA no estaba preparada. Debió afrontar o debe afrontar este proceso sin tener las capacidades, no tiene recursos humanos, pero tampoco tiene los camiones suficientes. Ha sido necesario también contratar a los ex-recolectores, los que antes hacían el servicio de limpia en las calles de León y que fueron desplazados por el contrato a red de colector en la época de la administración priista. Y esto es lo que se está reflejando en las colonias en las que no ha pasado. Ha pasado tardíamente, no ha cumplido con los antiguos horarios, como se dijo que sí iba a ocurrir, y ha propiciado que se vea basura en las calles. Las quejas de colonias en las que por una semana o media semana no se han recolectado sus residuos han comenzado a aflorar, sobre todo en el sur y en el sureste de la ciudad. Para el director del Sistema Integral de Cielo Público, Roberto Centeno Baladez, nos informa que inicialmente se contrataría de manera temporal a los recolectores para hacer la labor. Sin embargo, en la realidad, el déficit de unidades y de capital humano obligó a la entrada anticipada de PASA, que está en las mismas exactamente. Ha tenido que tomar medidas emergentes, sobre todo ofreciendo contratar a los antiguos pepenadores, que ahora tienen una cooperativa, quienes le han rechazado esta posibilidad. Sin embargo, Centeno, en lugar de reconocer las deficiencias, ha estado señalando que la culpa es de los vecinos. Dice que la gente no respeta los horarios y saca sus bolsas aunque no deba. Yo, francamente, creo que esto no es cierto, porque en León la gente estaba muy acostumbrada, no chistó, aceptó el servicio terciado, por ejemplo, el que ofrecía Red Recolector, a diferencia de Giza, que sí pasa todos los días, y no parece ser que estén haciendo más que eso, sacando su basura en el antiguo horario, lo que se les dijo que debían hacer. La presencia municipal dijo que debían salir en los mismos horarios en los que ya estaban. Desde el pasado miércoles se reportó la entrada de varias unidades de PASA, las cuales no cuentan con placas de circulación, presentan permisos de circulación del Estado de Guerrero, o bien su doble uso ya es visible. Esto violaría también situaciones de ley, cómo están esos camiones, cuánto contaminan, sería bueno saberlo. Entrevistado sobre el balance que el gobierno leonesa ha realizado del servicio de recolección de basura, el alcalde Héctor López Santillana justificó que cuando, otra vez las justificaciones, que cuando se habla de una ciudad como León, donde existen mil quinientas colonias, bueno, pues que es normal que se reciban reportes, que van atendiéndose. Al alcalde parece ser que nadie le informó nunca, cuando era candidato, que iba a gobernar una ciudad del tamaño de León, porque ya van varias veces que se queja de que León es muy grande. Lo dijo con el tema de seguridad, ahora lo dice con el tema de la basura. Escuchamos. Creo que vamos muy bien, hay pequeños detalles. Cuando hablamos de un servicio que atiende números cerrados a mil quinientas colonias y que hemos estado teniendo algunos reportes ciudadanos, no digo no llegan ni a diez colonias cuando se va presentando en este tema y que la velocidad con la que se han estado respondiendo y cómo se está atendiendo, creo que vamos muy bien. El tema no es de capacidad, era un tema también ahorita de reclutamiento de personal que nos permite ya sacar todas las unidades a operación. Creo que vamos por buen camino y continuaremos fortaleciendo nuestro trabajo. Pero hay ciudadanos que no están respetando los horarios y que les está generando un mayor problema. Sí, yo mi compromiso y el compromiso como está el sistema es de hacer la recolección de acuerdo a lo programado y de acuerdo a lo establecido en las rutas. Ahí no hay un cambio, eso sigue siendo lo mismo. Entonces aprovechar tu pregunta, Rita, para que es llamar a la población para que saque la basura el día y la hora que corresponde para evitar justamente de que no le atribuyan al servicio un problema que tiene que ver con nuestra falta de colaboración.